Con la pía llegamos los canzones, lo trabaño, lo guía, Señor. Lo trabaño que va a ir construyendo, nos agridas en paz de amor. Onde a ti nos sanai a jardiniña, onde a ti que nos levas la mar, asuntámonos para agradecerse, alegría, lo guía, lo guía, lo guía, lo guía. Queridos hermanos, ya en las vísperas de la solemnidad de la Santísima Trinidad, este dogma que tiene tanto que ver con Fátima, el santuario da la bienvenida a los peregrinos presentes, especialmente a los peregrinos de lengua española. La Santa Misa se ofrece por las intenciones de ustedes, las intenciones que traen en su corazón, por los hermanos enfermos, los ancianos, la gente que pasa distintas necesidades, por supuesto por la paz del mundo. En esta celebración nos acompañan los siguientes grupos. Misión Fátima, Colombia, el coral polifónico de Intensa Salceda de Cacelas, España, grupo Nuestra Señora de Fátima de Ayamonte, Huelva, España, Claretianos del Corazón de María, de Mérida, Badajoz, España, y Asociación Hermanas Santa Ángela de la Cruz, Los Palacios, Sevilla, España. Va a presidir la celebración el reverendo padre Luis Gómaris de la diócesis de Cartagena. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros, poniendo como cada día nuestra vida en las manos de Dios y pidiéndole que por intercesión de la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, nos conceda cada día un corazón limpio, un corazón grande para amar más y mejor, humildemente pedimos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante los hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga siempre misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y la víspera de la solemnidad de la Santísima Trinidad, proclamamos el himno de gloria y alabanza a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, te envía de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, te envía de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el Espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio. Concédenos, al profesar la fe verdadera, de conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba las nubes en la altura y fijaba las fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato. Cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba con él. Como arquitecto, día tras día, lo alegraba. Todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra. Y mis delicias están con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Virgen Santa, eres ti, nada me falta. Virgen Santa, eres ti, siempre vas conmigo. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los romanos. Habiendo sido justificado en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, pero no os podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. En primer lugar, agradezco a mis compañeros sacerdotes, al Padre Agustín, capellán del santuario, a dos hermanos de Colombia, a uno de Alicante y de Badajoz, que han tenido la experiencia de dejarme presidir esta celebración. El más torpe, el más débil, aquí está presidiendo la celebración, en la capellánia de la Virgen de la Fátima. Es un honor para mí que por primera vez está aquí en el santuario de Fátima, a lo largo de toda mi vida de sacerdote, este año hago los 25 años de sacerdote que está presidiendo la celebración. Y además este día grande y hermoso para la Iglesia. Celebramos hoy el día de la Santísima Trinidad. En este lugar santo, en el lugar donde la Virgen se apareció a Jacinta, Francisco y Lucía. necesitamos mirar a la Virgen. Necesitamos mirar a la Virgen una y otra vez cada día de la vida. Qué dichosos somos los que estamos aquí mirando a la Virgen de Fátima. Cuántas cosas llevamos en el corazón y que presentamos a la Virgen para que sea ella la que nos lleve al cielo y que junto al Padre interceda por nosotros y por nuestras peticiones. Necesitamos mirar a la Virgen sobre todo en este día de la Santísima Trinidad para que sea ella la que nos ayude a comprender y nos ayude a vivir sobre todo el misterio del que estamos celebrando. El misterio de la Santísima Trinidad. El misterio de Dios Padre Creador, de Dios Hijo Redentor y Dios Espíritu Santo santificador. Tres personas un solo Dios. Esa comunidad de amor que mirando a la Virgen de Fátima hoy y cada día de la vida nos ayuda a ser digna morada de la Santísima Trinidad. Desde el día del bautismo desde el día en que cada uno de nosotros entró a formar parte de la Iglesia desde el día del bautismo que se nos bautizó en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo mora en nosotros la Santísima Trinidad. Pero luego el pecado las tentaciones del diablo y del mundo van haciendo indigna esa morada. Mirando a la Virgen de Fátima hoy nos ayuda a que nuestro corazón sea una digna morada de la Santísima Trinidad. ¿Y cómo? ¿Cómo puede llegar a ser nuestro corazón que está manchado por el pecado? ¿Cómo puede llegar a ser digna morada de la Santísima Trinidad mirando esta tarde a la Virgen de Fátima? Ella miramos a la Virgen en la Anunciación cuando el ángel le dijo que iba a ser la Madre del Salvador que había sido elegida para ser la Madre del Redentor. Ella aun cuando no entendía confió 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 en primer lugar somos de enamorada de la Santísima Trinidad si mirando a la Virgen cada día confiamos en el Señor y además siempre porque es fácil confiar en Dios cuando la vida sonríe es fácil confiar en Dios cuando todo va bien es fácil confiar en Dios cuando es joven fuerte cuando no hay problemas y dificultades pero confiar en Dios en dolor confiar en Dios en el sufrimiento confiar en Dios en la cruz confiar en Dios cuando la vida dejó a una mala pasada es mucho más difícil seremos cada día de la vida digna morada de la Santísima Trinidad si mirando a la Virgen de Fátima confiamos en Dios y además siempre es mirar a la Virgen y ella te ayudará a confiar en todo momento y ser así de enamorada de la Santísima Trinidad y en segundo lugar somos de enamorada de la Santísima Trinidad cuando como ella salimos al encuentro del otro María cuando se enteró que iba a ser la madre del Redentor salió corriendo a la montaña al encuentro de su primo Isabel para ayudarle porque la necesitaba invitándonos a salir de prisa al encuentro del que nos necesita para ser morada de la Santísima Trinidad y seguimos mirando a la Virgen y podríamos encontrar muchas cosas que nos ayudarían cada día a ser morada de la Trinidad en la tierra pero os invito a mirar a la Virgen especialmente al pie de la cruz ella ante la muerte incluenta de su hijo estuvo ahí al pie no tiró la toalla no salió corriendo no huyó invitándonos a permanecer en pie ante las cruces de la vida invitándonos cada día a la Virgen de Fátima hoy aquí y ahora a ti y a mí y a todos a permanecer siempre en pie ante cualquier circunstancia que venga ante cualquier problema ante cualquier dificultad ante cualquier cosa adversa que la vida nos depare sabiendo que al final siempre triunfa Dios la Virgen vivió con esperanza al pie de la cruz de que al final Dios pondría su mano ella ante la muerte de su hijo nos salió corriendo estuvo allí permaneciendo en pie y además con esperanza seremos dignas moradas de la Santísima Trinidad así como ella permanecemos en pie ante cualquier circunstancia de la vida si permanecemos en pie y con esperanza ante las cruces ante el dolor ante el sufrimiento ante la enfermedad ante la misma muerte porque al final siempre triunfa Dios nosotros no llegamos nosotros nosotros no comprendemos nosotros no alcanzamos a comprender por qué pasa esto o lo otro por qué sucede aquello o lo otro pero el que confía y el que permanece en pie con esperanza como la Virgen al final Dios hace el milagro hermanos que la Virgen de Fátima nos conceda ser cada día de la vida digna morada de la Santísima Trinidad porque confiamos en Dios y además siempre porque salimos al encuentro del que nos necesita y además deprisa no dejando para otro día lo que tenemos que hacer hoy y porque afrontamos las cruces de la vida con perseverancia permaneciendo en pie y además con esperanza Santísima Virgen de Fátima ruega por nosotros que así sea creo en Dios el Señor del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó ante los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oremos a Dios que es nuestro Padre por medio de su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo que hemos recibido y a cada intención respondemos escúchanos Señor escúchanos Señor por la Santa Iglesia de Dios para que con su ejemplo y testimonio manifieste la unidad que viene de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo roguemos al Señor por todos los países de la tierra para que puedan llegar al conocimiento de Dios roguemos al Señor te rogamos oíenos por todas las familias para que superando dificultades y diferencias puedan vivir en la paz la unidad y el amor roguemos al Señor te rogamos por todos los que sufren especialmente a causa de su soledad para que encuentren hombres y mujeres dispuestos a hacerse cercanos a ellos y ayudarle roguemos al Señor escúchanos Señor por todos nosotros reunidos en el nombre de Dios uno y trino para que movidos por el Espíritu Santo hagamos de nuestra asamblea una verdadera comunidad roguemos al Señor escúchanos Señor Dios y Señor nuestro escucha perdón pidamos a Dios por las intenciones de cada uno de nosotros que esta tarde presenta al Señor por manos de la Virgen de Fátima y por todo aquello que cada uno lleva en el corazón y que solo Dios sabe que lo necesitamos para que el Señor nos conceda aquello que cada uno más necesita y es para nuestro bien roguemos al Señor pidamos especialmente por el Padre Agustín ayer le pedía por mí y hoy pido por ti él es el capellán del santuario de la que te quiere Fátima y recibe a numerosos peregrinos que de cualquier parte del mundo vienen a presentarle a la Virgen sus necesidades eres el mediador entre Dios y el pueblo que te tiene encomendado que es una partera muy hermosa y sin duda que tus palabras serán consuelo y bálsamo en muchos corazones que hace muchos kilómetros para estar aquí contemplando a la madre del Salvador bajo la vocación de Fátima que el Señor te siga iluminando que te siga acompañando te siga dando esa sabiduría y esa elocuencia para sanar y llegar al corazón y llenar de Dios a todos los que se acerquen a este santuario roguemos al Señor Dios y Señor nuestro escucha las oraciones de tus fieles y guíanos por los caminos de tu voluntad para que seamos ante todos los hombres alabanza viva de tu gloria te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Santa María Amén Y nuestro amigo, nuestro fratello, sube el paradiso, sube el paradiso. Gracias al mandare, pervertue montaje, Santa María, llora de la neve. Y nuestro amigo, nuestro fratello, sube el paradiso. Sube el paradiso, sube el paradiso. Gracias al mandare, pervertue montaje. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor y Dios nuestro, estos dones de nuestra docilidad y transformanos por ellos en ofrenda permanente. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con tu Hijo Unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No es la singularidad de una sola persona, sino la trinidad de una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas de única naturaleza e iguales en dignidad. A quien alaban los ángeles y los arcángeles, los querubines y serafines, que no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz. Los cielos, la tierra cubiertos de gloria, el universo entero aclama al Señor. Un árbol al amor, un árbol al amor, el pueblo entero, cantemos a Dios redentor. ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en la tierra! ¡Hosana nuestro Señor! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en la tierra! ¡Hosana en la tierra! ¡Hosana nuestro Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo jose y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que denunciaron en la esperanza de la resurrección encomendamos a todos nuestros familiares amigos seres queridos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo su cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzos por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos pidiéndole a la virgen de fátima esta tarde que nos enseñe que nos enseñe a experimentar a conocer y sobre todo a vivir el misterio de la santísima trinidad que nos enseñe a experimentar cuánto dios nos ama dios padre que nos enseñe a seguir a su hijo y que nos enseñe a dejarnos guiar y santificar por su espíritu nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona estas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros en el espíritu de cristo resucitado en el espíritu de cristo resucitado y con la alegría que proviene del padre démonos un saludo fraterno de paz amén se encierran el pecado de luz de piedra ¡Ven, piedad de nosotros! ¡Ven, piedad de nosotros! ¡Ven, piedad de nosotros! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. ¡Ven, piedad de nosotros! Por supuesto, lo más importante es estar en gracia de Dios. Respetemos las indicaciones de los vigilantes. Hoy, gracias a Dios, hay tanta concurrencia acá en la Capilla de las Apariciones. Una vez que ustedes reciban la comunión, por favor, dejen lugar a las otras personas. Muchas gracias. 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 Oremos. Gracias. Señor y Dios nuestro, que la recepción de este sacramento y la profesión de fe en la santa y eterna Trinidad y en su unidad indivisible, nos aprovechen para la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Vamos a hacer la bendición de los objetivos religiosos que han traído. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dégnate Señor bendecir estos objetos religiosos. a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen y para los hogares que los reciben. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la despedida, del canto final, el Padre Luis, que ha presidido la Eucaristía, Él no lo ha dicho, Él nos ha dicho en la hominía que siempre Dios triunfa. El Padre ha estado muy, muy enfermo, no lo ha dicho eso, yo lo digo, y damos gracias a Dios porque la Virgen lo ha sanado y está acá en Fátima, ¿sí? Vamos a rezar un Ave María por Él. Dios te salve, María. Señores, contigo, Tú eres entre todas las mujeres, Tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. María, María, pecadores. Y de corazón agradecemos la presencia del coro que ha acompañado tan dignamente esta celebración. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, quien mira a la Virgen cada día, encuentra siempre motivos y razones para seguir adelante, porque ella siempre puede más. mirando a la Virgen de Fátima hoy y cada día de la vida podamos encontrar en ella la confianza, el consuelo la paz y la esperanza de que al final, como ha dicho bien el Padre Agustín siempre triunfa Dios en el nombre del Señor podéis ir en paz Dios te salve María de esta tierra Señora a tus pies noche y día te venimos a rezar Dios te salve María todo el pueblo te adora y repite a Porfira como tú no hay otra igual olé, 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 olé olé, olé, olé a esta tierra yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe como un olé olé, 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 olé olé, 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 olé olé, 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 olé olé, 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 olé olé, olé, olé a esta tierra yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe, con humoré. Gracias, gracias. 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 Gracias.